General, acaba de ver eso, acaba de caer un meteorito desde el espacio, deberíamos llamar al Fénix Creo que eso sería lo correcto, ¿no? Exactamente, ¿qué haremos, Capitán? Lo mismo que hacemos todas las noches, irnos a embriagar y luego por unas guerras Ahora sí vienen los ricos, jóvenes, ahora sí Así que un tipo quiere ganarme mi puesto, mándale unos mercenarios élite Buenos días, jóvenes, ¿qué les ofrece? Y luego, quiero que me traigan sus cabezas ¡Ja, ja, ja! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Una leyenda frente a otra, chicos ¡Los voy a matar a todos! ¡Con permiso, amigo, machito! ¡Aaah! ¡Me voy a matar para mí, machito! ¡Ojalá que llueva! ¿Para qué quieres que llueva, chingados? Es que tiene virgotas ¡Esa perra está loca, güey! ¡Está bien loca!